Sí, mira, a mí me ha tocado incluso entrar a los debates públicos a defender abusos en el ejercicio de la comunicación contra gente con la que yo no comparto nada. Y todo lo contrario, tengo la posición más radical en contra de la práctica de alguna gente. Lo hice con Diandino porque recuerdo siempre, le hicieron una entrevista sin prepararse sobre temas muy serios. A la gente, hasta los peores criminales se le da el chance para cuando se va a juzgar públicamente de prepararse. Cuando yo vi esa entrevista de Diandino me pareció aborrecible y también siempre critico ese tipo de prácticas porque la peor persona, el peor criminal del mundo tiene derecho a la defensa propia. Soy el promotor de eso y creo que está mal asignarle al peor criminal del mundo una pena o un crimen más allá de aquel que de verdad, verdaderamente cometió. Entonces eso es muy delicado y en este país veo que es muy común. Ahí estoy viendo con el caso de Franklin que han metido hasta a su esposa en el tema porque él es funcionario público y ella es funcionaria pública. Le suman los salarios y a esa casa está entrando tanto monto del Estado. Rosalía Sosa, que es una eminencia. Gente que lo que ha hecho es aportar a este país. Lo que dijo Milagros Ortibos no fue eso. Lo que dijo Milagros Ortibos... No, yo no estoy hablando de Milagros, estoy hablando de otras cosas que están... No estamos hablando de Milagros. Ah, porque si lo de Milagros está... Tú dices del ministro del Mesín. Sí, sí, sí. Una diputada del PLD se quejó ante la Comisión de Ética porque él recibía dos sueldos. Y él explicó aquí que da clases en la UAS. Entonces Milagros Ortibos dijo que él recibe un sueldo por la universidad que no tiene que ver con el gobierno. Que fue rector de la UAS. E impactó la esencia todavía. E impactó la esencia todavía. Pero lo que dice María Elena, lo que dice María Elena... Voy a lo de la beca, no me refiero a la beca. Pero lo de la beca. Vamos a la beca, estoy refiriendo especialmente al tema del salario. ¿Cómo? De acuerdo, vamos a ver. Poco a poco las posiciones se van distorsionando y se va contaminando. Metiendo el tema, por ejemplo, yo he visto en las redes el tema de Rosalía Sosa, la esposa del ministro. Esa señora tiene todos los méritos propios de su propia carrera como profesional y es profesora desde jovencita. Entonces hay una manipulación de... Es formadora desde sus textos, de sus libros. Yo la conocí, para que tú sepas. Mira cómo yo la conocí. Yo era teatrista y me contrataron para un proceso de sensibilización de jueces en el país entero, de la Suprema Corte para abajo. Y ella era la que coordinaba este proyecto con una agencia internacional y yo la conocí haciendo teatro con ella porque me contrataron para ese proyecto. Y ha trabajado, exacto, consultora de organismos internacionales. Un orgullo de este país. Entonces, el tema de las becas. Ah, las becas. Creo que hay que revisar algunas de esas becas. Me dicen que no son de ahora algunas. Porque dicen en el ministerio que hay una política de cuando tú vendes pan o tú ofreces pan como servicio, tú le des incentivo en tu empleado vinculado con los panes. Un proceso de una política que existía en el ministerio. Siempre que tenga méritos académicos. Es que al personal del propio ministerio se le dan facilidades para las becas porque trabajan con becas. Y me dicen que no es de ahora. Ahora, ¿qué ha pasado con las becas en este país? Las becas para los estudios superiores. Pero es el comentario tuyo, Ben. No, pero está bien. Estaban secuestradas, señora. Ya le dio su turno. Le pregunto, ¿verdad? Durante 16 años consecutivos. ¿Tú le diste tu turno a él? Yo estoy compartiendo mi turno con él. Porque vamos después con Pellegrin. Vamos después con el abogado que mataron a toda. Vamos con el ciclón. Señores, y se lo digo a algunos amigos. Atención, país. Adelante, Jonathan. Las becas, señores. Todos los hijos de los funcionarios del PLD. Algunos que fueron ministros incluso, que dirigen ahora el relevo en el PLD. Se formaron todos los hijos, los nietos, todo el mundazo. Con la mejor beca de este país. Funglode. Muchas veces nombrado. Señores, Funglode se construyó con el dinero público a través de financiamiento de proyectos. Claro. Y a veces nombrado en las embajadas y en los consulados. Entonces, mal haría una nueva gestión si no busca la manera. De formar su gente. De que otros jóvenes tengan también la oportunidad, señores. Que fue correcto lo que hizo el PLD. Yo no me lo digo. No, no, espérate, espérate. No, no es cierto tampoco que Funglode. No es cierto que el origen de Funglode se va a hacer esto. Ah, ok. Es correcta la política de beca. Ahora, como tú tienes 16 años dado solamente a un grupo, creo que hay que ampliarla y democratizarla. Abrirla, claro, democratizarla. Para que otros jóvenes tengan la oportunidad. Que tengan mérito. Porque si tú me fijas ahora mismo. El problema es definir los criterios. Los criterios. Pero si tú me defines los criterios. Estás definiendo. Estamos claros. Mira, si tú te fijas. Pero lo que dijo Marielena ahí no fue eso, ¿no? Si tú te fijas. Lo que dijo Marielena ahí fue cosa... Espérate, espérate. Yo no voy a... Yo no voy a... Espérate, espérate. Marielena, ¿qué fue lo que tú dijiste? Dice José. Yo voy a las becas. Pero voy a concluir. Me refiero a eso. Marielena, me refiero a eso. Oigan, oigan. Vamos a oigan Marielena. Reproduje parte de lo que denunció Nuri en su programa de investigación. Que le mencionó una gran cantidad de funcionarios que ellos mismos otorgaban becas o a sus hijos. Y dije eso también. Que eso no quiere decir que no tengan derechos si reúnen los méritos. ¿Qué tipo de beca y a quién y dónde? Pero tú quieres que lo repita. Sí, claro. Brevemente. Como Jonathan se está refiriendo de manera específica. Entonces, ¿cuáles fueron? O sea, ¿qué fue lo que dijo específicamente? ¿Qué tipo de beca, a quién y dónde? ¿Cuánto costaba? Ok. Dame un minuto para buscártelo. Está ahí en la presa. Ahora, la idea es que son ilegales las becas. No son ilegales. Ya la tienen, ya la tienen, ya la tienen, ya la tienen. Vamos a escuchar. Cuidado, cuidado. Aquí se va a promover que todos los hijos del peledeísmo hayan estudiado con beca y ahora los hijos de otros funcionarios no puedan estudiar con beca. Vamos a escuchar exactamente la denuncia. No tengan derecho a beca. Solo porque... Pero son locos, estos peledeístas, son locos. Meditorios. Abusadores. ¿Cuáles son los peledeístas? Los peledeístas que están ahora con una idea de que no se puede ver cara a alguien que no sea el futuro. Señala uno. Pero menciona a la gente por su nombre. Cuando todos los peledeístas se financiaron con beca pública. Pero menciona uno. Todo el grupo del peledeístas. Menciona uno. Un millón doscientos millones. Oye, porque está hablando disparate. Menciona uno. Menciona uno. Oye, el grupo político al que usted perteneceía, todos financiaban. Oye, este baboso, tú crees un baboso. Baboso es usted. Oye, cállate la boca. Cierra el maldito. Fumblo, se financió con beca pública. ¿Y qué me importa a mí, Fumblo? Porque tú eres parte de eso. Cierra la voz.